Me duermo entre tus brazos, me disuelvo entre rayos de luz Yo sueño con milagros, no me dejes en la cruz Enciendo este momento como velas que esperan por ti Pregunto en silencio, dime dónde debo ir Es mi corazón el ser culpable de mis sueños sin fin Porque yo voy hacia ti Entre mares de sal y fuego Porque yo voy hacia ti Escúchame vos Escúchame Despierto entre tus brazos, me despido por verte reír Valiente o cobarde, es un duelo por vivir Millones de preguntas, necesito saber que vendrá Me siento entre rejas, el reloj no marca más Todas esas horas que pasé esperando En mis sueños sin fin Porque yo voy hacia ti Entre mares de sal y fuego Porque yo voy hacia ti Escúchame vos Escúchame vos Porque yo voy hacia ti Entre mares de sal y fuego Porque yo voy hacia ti Escúchame vos Escúchame vos Escúchame 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 vos 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 Gracias.